Yo vendo mi cuerpo por la piel de mariposa. Una enfermedad rara que provoca que la piel sea tan frágil como las alas de una mariposa. Yo vendo mi cuerpo para que el mundo conozca la piel de mariposa. Yo vendo mi cuerpo porque conviven con heridas abiertas cada día. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo porque a día de hoy la piel de mariposa no tiene cura. Una de cada 227 personas es portadora de la enfermedad sin saberlo. Esta enfermedad solo se descubre tras dar a luz. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo por todas las madres y padres que tienen que curar a sus hijos cada día. Esta enfermedad va mucho más allá de la piel. Yo vendo mi cuerpo porque hay familias que no pueden afrontar el coste del material de cura. Esta enfermedad no se puede contagiar. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo para que cada profesional de la educación y la salud conozcan la enfermedad. Yo vendo mi cuerpo para que puedan hacer realidad sus sueños. Yo vendo mi cuerpo. Yo vendo mi cuerpo para que nos pongamos en su piel. Yo vendo mi cuerpo para que ningún niño con piel de mariposa sea expulsado de una piscina por desconocimiento. Yo vendo mi cuerpo para que las miradas en un autobús no dueran tanto como las propias heridas. Cada día me cambio de piel y dejo conmigo. Yo vendo mi cuerpo por estas guerreras en escudo. Por su empeño. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Siéntate conmigo en esta flor. No tengas miedo de mi aleteo amor. Y ese mismo huele, 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 huele